¡Viva la patria! ¡Viva! Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que lo primero que quiero es decirle gracias a cada uno de ustedes. Sé del esfuerzo que hicieron quienes dejaron su familia, quienes dejaron sus tareas, quienes viajaron kilómetros y kilómetros para estar hoy acá acompañando este congreso, quienes afuera también nos están acompañando a pesar del frío y decirles que ese compromiso, ese afecto, esta muestra de trabajo común que es el que nos guió a lo largo de 10 años. Ya nacimos hace 10 años en una democracia de 40 años y tuvimos buenas y malas, pero mantuvimos siempre nuestra identidad, nuestra unidad, nuestras ideas, nuestra vocación por la gestión y por la cosa pública. Y eso es centralmente por el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Y no quiero dejar de decirles inmensamente gracias por tanto cariño, por tanto apoyo, por el esfuerzo, por ser parte, por abrazar un sueño de país, de provincia, de municipios, que es en el que creemos todos. Decirles además, gracias porque en este momento especial para la Argentina, el sacar desde adentro de cada uno de ustedes la fuerza, la esperanza, el deseo de transformar el país, la esperanza como motor para seguir acompañando al Frente Renovador, al trabajo de nuestro equipo, de alguna manera es un combustible que nos da mucha energía y nos permite no solamente enfrentar los problemas del presente, sino también soñar con el futuro que creemos que la Argentina tiene. Y además agradecerles la comprensión. El último congreso que tuvimos, así, cara a cara, mano a mano, fue hace cuatro años, porque el de hace dos años fue por Zoom, por la pandemia. Y hoy nos volvemos a encontrar en un momento especial como fue hace cuatro años. Voy a contarles algo que me pasó esta mañana, bien temprano. Vieron que dicen que cada uno transmite a los otros, y mucho más en la casa de uno, lo que de alguna manera siente. Seis menos diez de la mañana, se me subió el perro a la cama. Y me tuve que despertar, bajar a tomar mates, y empezar a escribir qué decir. Y empezaba a agarrar un papel, corregirlo, cambiarlo. A las ocho y media de la mañana, me puse a chatear con muchos de ustedes que ya estaban viniendo para acá, y decidí que les iba a decir lo que me saliera del corazón, porque creo que en definitiva, este es un tiempo para hablar con el corazón en la mano, y no con discursos escritos o pensados. Y quiero hacer un balance, porque ese 2019 que nos llevó en aquel congreso en Parque Norte, a tomar la decisión de participar con generosidad, con humildad, del frente de todos, que fue una decisión colectiva, pero que también hizo que dejáramos algunos amigos en el camino, fue la decisión correcta. Había una convocatoria grande para tratar de dar vuelta una página del país, y esa convocatoria partió de la generosidad de la dirigente que en ese momento más votos tenía, y se corría para abrir los brazos y generar un espacio en el que participáramos todos, dejando de lado las diferencias. Nosotros nacimos a la política cuestionando decisiones de esa propia dirigente. Y de alguna manera, también entendimos que era tiempo de humildad, de generosidad, de pensar en grande, y de enfrentar los desafíos que vivía la Argentina. Argentina, una Argentina que ya tenía clavada en la espalda una pandemia, que se llamaba Fondo Monetario Internacional, al que había vuelto Macri para financiar la fuga de capitales, y que condenaba a la Argentina, y que condenaba a la Argentina a resignar su soberanía de decisión para transformarse en un país que tenía que discutir como discute, cada 90 días su rumbo, como si en los países no pasaran cosas. Y de alguna manera, arrancó el gobierno, empezamos el proceso de conducir desde la presidencia de la Cámara de Diputados iniciativas que tenían que ver con ese país que pretendíamos construir. Iniciativas en las que convocamos al diálogo, porque somos una fuerza que cree en el diálogo aún con aquellos que no piensan distinto. Cuando tenemos que pelear, peleamos, pero primero buscamos consenso, porque creemos que es el camino para la Argentina. Y vino la segunda pandemia, la que nos impidió hacer el Congreso, que nos hizo perder miles de argentinos, que nos hizo encerrarnos, que nos demoró la posibilidad de volver a salir a los mercados. La Argentina, además de la deuda con el fondo, tiene una enorme deuda también tomada por ese gobierno con acreedores privados. Y de alguna manera, esa demora que nos llevó no sólo a encerrarnos, a que caiga la economía, sino también a tener que financiarnos con lo nuestro. Hoy la tenemos que enfrentar como un problema adicional para nuestra patria y para nuestro pueblo. Después podemos discutir si se hizo bien o se hizo mal. La negociación con el fondo, la negociación con los bonistas, financiarse. Es una discusión que tenemos que dar puertas adentro. Todos saben cuál es mi opinión. La di en el momento que la tenía que dar donde la tenía que dar. Pero no soy de los que se queja y se queda llorando los problemas. Una vez que el problema existe, hay que enfrentarlo y tratar de resolverlo, y para eso estamos en la política. Y después de la pandemia, vino la guerra, una guerra lejana. Ucrania, Rusia, invasión de Rusia. Y ustedes dirán, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Cambió los precios de la economía. Y le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. Le costó perder además la posibilidad de acceder a un crédito con uno de los países sancionados por 6.000 millones de dólares. Y eso también, de alguna manera, limitó a nuestro país. Y después, recordarán, agosto, un ministro que se va, una ministra que llega, la idea de que se instalaba una crisis política y económica, que se instalaba la corrida, que el gobierno estaba de salida, hablaban de asamblea, decían que venía el helicóptero y ahí estuvimos, pusimos el cuerpo, no nos escondimos, no nos escondimos, porque pensamos en la patria primero, no nos quedamos en la cómoda. Y la verdad es que, con errores y aciertos, lo escuchaba al Vasco cuando les describía los números de estos 8 meses, del nivel de actividad, del crecimiento de 320.000 puestos de trabajo en estos 8 meses, lo escuchaba al Vasco hablar de más de un billón de pesos para nuestras pymes e industrias en crédito, lo escuchaba al Vasco contar con pasión, como cuenta, también los niveles de generación de desarrollo en algunas regiones, y obviamente me sentía en algún punto contento. Pero también está el medio vaso vacío el que tenemos que mirar, porque encaramos a conciencia entendiendo que el orden del gasto era fundamental en la medida que el Estado no se retirara de la inversión pública, entendiendo que había que tener un criterio de austeridad fiscal y cerramos el año con números inclusive mejores de los que el propio Fondo Monetario Internacional pronosticaba. pero vino la sequía, una sequía que tal vez no tiene en términos de imaginario colectivo la dimensión y el impacto que tiene en nuestras cuentas. Piensen ustedes si en su casa proyectan a lo largo del mes con 100 pesos y de un día para el otro les dicen vas a tener 80. Eso es lo que le pasó a la Argentina con la sequía. Alguien podría decir bueno, pero finalmente el agro no hizo grandes reclamos, no. Porque el gobierno sin prejuicio sin preconceptos, sin pensar que se trataba de un sector que en algún momento había tenido problemas con nosotros fue abrazarlo para tratar de contener, de paliar el impacto en nuestros productores. Más de 70.000 productores asistidos a pesar de muerte ganadera, a pesar de campos con más del 80% de pérdida. Porque creemos en ese sector como uno de los más potentes de la Argentina. La Argentina no es el campo o la industria, es el campo y la industria, es el interior y la ciudad, es el abrazo de todos los argentinos. Y mientras tanto, mientras enfrentamos estos problemas, empieza a transcurrir el año electoral y aparecen las discusiones y aparecen las peleas, esa idea de ver quién es candidato, quién no, como si se tratara de puja de vanidades. Y salimos a plantear nuestra opinión. Nosotros no extorsionamos, nosotros no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos, que nadie se haga la víctima, somos todos grandes, que nadie se esconda detrás de la victimización. Y nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la Argentina del ajuste y el endeudamiento. en unidad construimos el enfrentar una pandemia que se llevó miles de vidas. En unidad soportamos el ataque permanente de una oposición que nunca mira el interés de los argentinos sino cómo quedar bien con sus minorías intensas. En unidad construimos la oportunidad de enfrentar una elección a pesar de todo eso. En unidad construimos el mantener un gobierno a pesar de esas crisis. Y creemos que el mejor camino para mostrarle a los argentinos que recorremos hasta el final el gobierno pero que además queremos seguir construyendo futuro es la unidad. No se trata no se trata de vanidades personales. No estoy planteando una candidatura única de este espacio que sea Juan Pedro o el ratón Mikei pero un candidato para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina para adelante. pero también pero también quiero decirles porque todos ustedes son militantes políticos todos ustedes sienten que lo pueden hacer mejor que el otro y entonces tienen deseo de participar de competir creo que que lo mejor para la Argentina y para el frente de todos es la unidad pero si se decide que haya paso anótennos en las PASO ahí vamos a estar anótennos que también vamos a estar y vamos a estar y vamos a estar y vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros buscando los mejores acuerdos no busco trabajo ustedes recordarán hicimos política conmigo en el llano no necesitamos un cargo para participar para discutir ideas para acercar propuestas porque en definitiva lo hacemos en base a las convicciones a esta altura después de haber sido el más joven de la vuelta de la democracia como diputado provincial como intendente como jefe de gabinete de haber sido tantas veces diputado nacional no necesito un cargo para hacer política hago política por lo que creo por mis sueños por el país que sueño pero también quiero también quiero ser claro someter a una fuerza de gobierno a una división a una pelea es confundirle a la gente el rumbo y no quiero dejar de decirlo porque todos tenemos responsabilidades y no puede pasar que mientras algunos tienen que enfrentar como el Vasco el nivel de actividad el recorrer el país tratando de sostener pymes o peleando contra los precios u otros tratando de abastecer la energía que necesitamos y así podría enumerar tantas y tantas responsabilidades de muchos compañeros acá haya otros que por ahí sin ninguna responsabilidad se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a también tener unidad a la hora de enfrentar la negociación con el fondo la sequía el sostener el nivel de actividad el seguir generando empleo el pelear contra la inflación porque todavía estamos gobernando y tenemos responsabilidades y todos de arriba a abajo tenemos que cumplir nuestras responsabilidades de hoy antes de pensar en los sueños de mañana pero quiero dejarles una tranquilidad porque la Argentina vive un momento difícil y seguramente se encuentran con muchos vecinos amigos compañeros de ustedes que sienten la frustración y la tristeza de pensar que nuestro país no tiene futuro a lo largo de estos últimos nueve meses me tocó recorrer no solamente la Argentina gran parte del mundo y tengan la plena certeza de que para el mundo los argentinos valemos mucho más de lo que nosotros mismos imaginamos no es solo no es solo por haber ganado un mundial sino por lo que somos en nuestros recursos pero también en el talento de nuestra gente cuando recorremos los distintos países miran a la Argentina el octavo país en superficie y piensan en términos de la infraestructura del transporte que nos falta y cuántas inversiones se pueden hacer y miran nuestra densidad poblacional y nuestra superficie y entienden que la inversión pública y privada en construcción está parte del futuro de la Argentina y cuando miran el talento de nuestro sector automotriz no tengan dudas que ven que regionalmente este es el país preparado para abastecer a toda América de lo que son nuestros vehículos a combustión y los que vienen de electromovilidad no tengan dudas que cuando el mundo debate los minerales raros piensa en la Argentina no sólo en el litio sino en el cobre y en otros minerales como de alguna manera el instrumento de provisión para el mundo de esa revolución de la tecnología y el conocimiento que estamos viviendo y cuando miramos esa revolución y vemos además el crecimiento de la inteligencia artificial en cada una de las actividades y el cambio que le va a producir al mundo del trabajo no tengan dudas que miran el talento de nuestros jóvenes lo que se llama capital humano para tratar de pensar cuál es nuestro lugar en ese mercado de conocimiento por eso la Argentina programa porque tenemos que preparar a nuestros jóvenes para ese futuro en el que le van a vender su talento al mundo no tengan dudas que cuando el mundo mira la transición energética y piensa en el hidrógeno y piensa en el gas como energía de transición y piensa en los parques eólicos y piensa en la energía solar mira la Argentina porque de norte a sur desde la puna hasta tierra del fuego tiene recurso eólico en gas en petróleo en energía solar en generación de hidrógeno para ofrecerle al mundo y ahí también está nuestro futuro no tengan dudas que en un mundo en el que crece la población en el que la demanda de alimentos y el crecimiento de poblaciones medias como se da en países como China o la India requiere de proteínas el mundo mira nuestro campo nuestro valor agregado en lo que es la agroindustria porque en definitiva saben que tenemos el potencial para darle de comer a los nuestros pero también para venderle proteína al mundo no tengan dudas que cuando el mundo mira el desarrollo de las regiones mira a la Argentina con mucha valoración e interés que muchas veces la miramos nosotros por eso a pesar de tener dos oposiciones una juntos por el cargo que está dando un espectáculo dantesco viendo a ver quién se pelea con quién una oposición a la que nosotros para de alguna manera mostrarle a nuestra sociedad que somos distinto le debiéramos contestar con unidad y con un rumbo claro y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si en la Argentina cada uno no pudiera decir lo que piensa andar por las calles yo quiero decirles que detrás de esa bandera de la dolarización lo que está es ajuste con represión es ajuste con represión ya lo dijo ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí vienen por el ajuste y la represión le doy la derecha tiene razón Carrió vienen por el ajuste y la represión y nosotros vamos por los derechos por la igualdad por el crecimiento por el desarrollo porque ese es el camino de la Argentina yo los quiero invitar a que sigamos soñando a que sigamos creciendo a que creyamos en nuestra patria somos la patria somos la bandera viva Argentina gracias compañeros unidad 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 unidad